Creo que es momento para un trauma de humo Y batirme en retirada Nuestra sociedad me perjudica Vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso tuyo puede ser Esta noche es para los dos Quizá fue la mañana que han dado los dos Descubrimos cómo eran las cosas Escena, abren los ojos, nos teletransportamos A donde deseamos estar Entonces ves este hechizo que me obliga a arrastrarme entre guinera y tu sabana Nuestra sociedad nos ayuda mucho Mientras la pasas bien, yo lucho Quizá fue la mañana que han dado los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos, nos teletransportamos Quizá fue la mañana que han dado los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos, nos teletransportamos A donde deseamos estar Pero también lo siento que solo es un momento Lo que todo debemos pasar Quizá fue la mañana que han dado los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos, nos teletransportamos A donde deseamos estar Quizá fue la mañana que han dado los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos, nos teletransportamos A donde deseamos estar Ah, 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 ah No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina